Y nos quedamos con esta imagen, seguro que muchos lo habéis visto en persona o si no por las redes sociales. Ha ocurrido en Ávila. Deportes de invierno en Ávila, en el lienzo norte, en la pista de esquí, como se ha bautizado del lienzo norte, ya es habitual ver esta estampa. Como decimos, hay que tener muchísima precaución. Una cosa es divertirse y otra es no respetar las distancias de seguridad y todo lo que tenemos que cumplir respecto al COVID. Pero nos quedamos con esta imagen con los esquiadores por la ladera del lienzo norte, también por otros puntos de la ciudad. Y son imágenes del Club de Esquí Murallas de Ávila. Y vamos a intentar realizar una videollamada con el presidente de esta entidad, del Club de Esquí Murallas de Ávila, que no es otro que Pablo Casillas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Hemos visto estas imágenes que se repiten, por suerte para vosotros, como deportistas, como amantes de los deportes de invierno. Y no hace tanto, hace tres años también lo podíamos ver, pero es algo insólito, aunque estemos acostumbrados en Ávila a la nieve. Eso es. Desde el club siempre hemos apostado por aprovechar lo que tenemos cerca, que en este caso suele ser el lienzo norte. Pero también las calles, como decías, hace tres años, mis compañeros y amigos, los hermanos Aramendi, aprovecharon para esquiar también por las calles. Y bueno, hay imágenes de ello. Sí, recordamos todos, o yo por lo menos lo he visto, por la popular cuesta del Bingo, por la cuesta de Santo Tomás, la calle Santo Tomás, bajar y descender por ahí el lienzo norte, esas calles. Si es que Ávila, como es cuesta para arriba o cuesta para abajo, lo tenemos fácil, o lo tenéis fácil en este caso, ¿no? Sí, sí, como te decía, cualquier recurso, cualquier cuesta es buena y si se puede deslizar, pues hay que aprovecharlo. Oye, Club de Esquí Murallas de Ávila. Yo no sabía de su existencia, desde cuánto lleváis con esta entidad, con este club, y un poco, imagino lo que queréis es fomentar los deportes de invierno, organizar excursiones. ¿Cuál es vuestra esencia? Eso es, pues constituimos el club en 2015, empezamos cuatro amigos, que somos los que componemos actualmente la Junta Directiva, y la idea es, pues, lanzar, apoyar la práctica de los deportes de invierno, en particular y como primer deporte, el esquí alpino, y tratar de fomentarlo, pues como tú bien dices, a través de actividades, salidas a estaciones cercanas, como pues el de esquí o la pinilla, o viajes más a pinneos o a otras estaciones más lejanas, pero siempre tratando de llevar el deporte del esquí alpino a la gente, que para nosotros es una de nuestras pasiones. Imagino que con estos meses anteriores que hemos tenido ha sido muy difícil acudir a estaciones de esquí, porque estaban cerradas casi todas principalmente, hasta hace unos días, ha sido muy difícil practicar el esquí con esta nevada en Ávila o en cualquier sitio, pues os habéis animado a salir, ¿no? Eso es, hemos inaugurado la temporada en Ávila, en Lienzo Norte o en Madrid, como también podréis haber visto, pues de la forma que más nos gusta en nuestra ciudad, que es algo muy placentero, y bueno, pues quitándonos la espinita con estas primeras bajadas. Citabas tú lo de Madrid, también vamos a ver esas imágenes que habéis puesto en vuestras redes sociales, yo lo he visto en Facebook y de ahí lo he descargado para, bueno, a complementar con vuestro permiso esta entrevista, y vamos a ver el vídeo que habéis subido en redes sociales, Esto en Madrid. ¡Gracias! Y ahí estamos viendo cómo baja con la posición aerodinámica, y si no me equivoco es Diego, uno de los componentes también del club de esquí Murallas de Ávila, y por este vídeo te quiero preguntar, Pablo, si no me equivoco la Federación Española de Deportes de Invierno os ha dado un premio, porque había un concurso, no sé si por redes sociales, por Instagram en concreto, que había que subir fotos, vídeos, y si no me equivoco este ha sido el ganador. Eso es. Bueno, Diego es el que graba el vídeo y lo ha editado, y el esquiador es mi hermano, Miguel Casillas, efectivamente nos han dado un premio, le han dado un premio a Miguel por este vídeo, dentro de la Federación Española de Esquía, desde invierno había propuesto un concurso para mandar imágenes y vídeos, aprovechando la nieve que había dejado el temporal Filomena, y ha tratado de premiar al vídeo imagen más innovadora, y bueno, pues nos lo han dado gracias a esas bajadas por los terraplenes cercanos al viaducto de la calle Segovia, y luego, como veis, ese descenso casi en modalidad de kilómetro lanzado por la calle Segovia. No se va a haber visto nunca más antes, tiene toda la pista. Y ahora hablamos de puntería, hablamos del mundo de los dardos, recuperamos también esta disciplina que tiene muchos seguidores y mucha gente que juega a los dardos, ya sea en una disciplina u otra, y tenemos a uno de los mejores del mundo en nuestra provincia, se llama José de Sousa, y hemos estado con él. José de Sousa es portugués, pero vecino de la provincia de Ávila. Reside en Fontiveros y desde hace seis años se puede decir que empieza a ser un profesional del mundo de los dardos, aunque el paso definitivo lo dio hace menos tiempo, al formar parte del Campeonato del Mundo de Dardos, de la PDC. Cuando firmé con mi representante, Mr. McElkin, percibimos que al firmar ese contrato ya tienes que llevar los dardos como un trabajo. Y fue cuando empecé a despontar un poco más en los dardos y a conseguir mejores resultados a algún título que otro, y ya llegué a la conclusión de hablar con mi ex-jefe, que es una persona increíble, que entiende perfectamente la situación en que me encontraba, y siempre me ha apoyado y todavía me sigue apoyando. Hablamos, tenemos una relación muy buena, lo ha entendido, y aquí estoy. Los dardos son mi trabajo ahora mismo, así que muy contento. Ahora estos dardos de punta de acero son sus compañeros inseparables, aunque no lo han sido siempre. Todo empezó por sus amigos. ¿El dardo? ¿Qué es eso? Y una idea. Dice, vale, lo voy con vosotros. Empecé a jugar a los dardos, no tenía ni idea de jugar a los dardos, pero que era el bullseye, no fallaba. Los números no daban, pero el bullseye no fallaba. A partir de ahí fui aficionando más, más, más y más, y mira por dónde. Apunta y el dardo va donde él quiere. En acero consiste jugar a 501, es hacer lo máximo de puntos posible, que el 20 es donde podemos hacer más puntos en el triple 20. Llegar abajo, encuadrar con un doble, se tiene el 18, doble 9, se tiene el 36, doble 18, se tiene el 40, doble 20, y hay que hacer el doble para poder ganar el partido. Y eso es lo que consiste el juego de 501. Loggi Máquina, como la Fénix, hace tanto 501 como críquet. Y críquet entra en los seis números, que son del 20 al 15, y luego la diana. Y el que cierre más rápido y tenga más puntos, gana la partida. Lo suyo es practicar el día a día, llevarlo con amigos, que es la mejor manera de llevar este deporte. Para mí es un deporte, y para mucha gente seguro que también. Y bueno, pues yo siempre digo a mis amigos y a muchos jugadores, lo que tiene que ser, si va a ser para ti, pues será para ti. Y así se han adjudicado muchos campeonatos, como el European Darts Grand Prix, en Alemania, uno de los torneos oficiales de la PDC, la organización más importante a nivel internacional. Allí derrotó al número uno mundial. En España realmente se hacen campeonatos bastante importantes a nivel nacional, donde muchas veces también vienen jugadores, tanto de Francia o de Portugal, o de algún país que otro. Y, por ejemplo, el huella de plata es un campeonato ya de, obligatorio ir a jugar, porque es un campeonato de nivel panorámico, y a veces a nivel internacional, muy bueno. Viene, sube mucho la calidad de los jugadores, y es, no sé cómo explicarlo, pero es una sensación de saber que el trabajo está hecho cuando ganas un campeonato de esos, y saber que todos los demás te admiran y te respetan por eso. Como nacionales de Phoenix, o antes también jugaba radical, Connection, otras empresas. Ganar nacionales, tanto individualmente como por equipos, pues eso te da un respeto perante los demás muy grande. No quiere decir que seamos los mejores, pero en ese momento hemos sido los mejores y hemos ganado. Muchas horas, decenas de campeonatos. He perdido la cuenta de los campeonatos importantes que he ganado, sin que tengo algunos en memoria, como el Pro Mundial de Ávila, que lo gané en 2018, la última vez, el Summer Festival en Hong Kong, el Summer Festival en Corea, el Summer Festival en Hong Kong, gané en Las Vegas, o sea, un montón de campeonatos ahí bastante grandes que a veces marcan y quedan marcados para toda la vida. José ha citado el Open Pro Mundial de Ávila. Nuestra capital ha acogido esta competición en varias ocasiones. En el Palacio de Congresos Lienzo Norte, en esta cita, se otorga una plaza directa al Mundial. De ahí que congrega a más de 300 jugadores de España y otros países europeos. Ávila reúne todas las condiciones para hacer, por ejemplo, el Pro Mundial de Ávila, que es el más conocido en imputada a cero. Yo creo que es una opción bastante acertada por temas de organización. Yo, está centrado de todo el mundo, nadie tiene que desplazarse tanto. No es lo mismo que hacerlo en el sur de España o en el norte, que la gente ya se tiene que desplazar mucho. Yo creo que aquí Ávila es un sitio perfecto para los dardos. Sabe lo que cuesta estar en la élite, también hablando en el aspecto económico. Pero los dardos están en auge. Se está yendo a mucho más. De hecho, pues todo el tema de esta pandemia, del momento que vivimos, pues la gente también se tiene que entretener con algo, porque al final de cuentas nos tenemos que ocupar con otras cosas que antes igualmente no hacíamos o hemos empezado a hacer a través de un amigo o de otro, a jugar online desde casa. Con un ordenador, una diana, ya se puede jugar por online. Y hoy en día son muchas las personas que están, los jugadores que están empezando a jugar y que les gusta mucho este mundo de los dardos. Yo realmente me quedo muy contento que cada vez haya más gente y eso significa que cada vez vamos a tener una generación detrás más fuerte o por lo menos intentar hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, los grandes. Entrena seis horas diarias. Es su trabajo y lo hace en casa. Juego online, nos llamamos, oye, vamos a echar unas partidas online y tal y nos tiramos unas cuantas horas tanto por la mañana o por la tarde con el que pueda jugar conmigo. Y así entreno. Si no es todos los días, pues casi todos los días. Por eso el confinamiento no lo ha sufrido tanto en ese aspecto, pero sí en cuanto a la organización de eventos. Lo que respecta a máquina electrónica está todo muy parado porque yo ahora con las nuevas normas de otra vez de sacar toda la hostelería no se puede. No se puede empezar una liga. Es imposible. No se puede trabajar ahora mismo. Yo tengo la suerte de que puedo viajar porque al final este es mi trabajo y yo voy en trabajo y puedo viajar a Inglaterra. Desde aquí quiero dar las gracias a toda la organización, tanto directores como staff, como toda esa gente que tiene un trato especial con todos los jugadores, que nos tratan súper bien. los médicos que nos asisten allí que siempre están dispuestos a cualquier cosa porque cada campeonato que vamos tenemos que hacer la PCR, si no, no podemos jugar. La organización para poder hacer estos campeonatos tiene que demostrar que el jugador está limpio y el que no está pues se tiene que poner de calentina o encontrar otra solución. Dice haber logrado ya algunos sueños, pero siempre quedan retos pendientes. Gané el Grand Slam que es un campeonato mayor, como dicen ellos, un campeonato de grande prestigio que es la mezcla de jugadores de PDC con jugadores de BDO. Ahí van los mejores jugadores a jugar y este año o el año pasado tuve la suerte de poder ganarlo. Sí, también es un logro muy, muy grande, muy difícil de conseguir. El otro, entrar en la Premier League. Ahí entran los 10 mejores de todo el mundo y yo este año estoy metido dentro fijo. Soy un jugador fijo, voy a hacer toda la temporada, ojalá pueda llegar a las finales. Eso ya sería otro sueño más. Y luego mi gran sueño es poder disputar la final del campeonato del mundo. Eso es el sueño creo que de todos los jugadores. Y si puedo ganarlo pues entonces ya he hecho la casa abajo. Todo lo que ha ganado en el mundo de los dardos se lo debe a España, pero él es portugués. Mucha gente dice ¿por qué no representa toda España? ¿por qué no representa solo Portugal? Porque no, yo llevo los dos países en el corazón y con eso sigo para adelante. Demostrando puntería, calidad y templanza. Según los datos de la Federación de Fútbol de Castilla y León es el más joven de toda la tercera de Castilla y León. es posible es posible que en otros clubes pues hayan debutado o jugado futbolistas más jóvenes menores de 19 años como tiene él pero a lo mejor es que tienen ficha de juvenil. Según los datos de la Federación Pluma es el más mayor el más veterano con 42 años y Manu de Juan el más joven. Esta es su historia. Manuel de Juan es según los datos de la Federación de Fútbol el jugador de la tercera división de Castilla y León más joven. Nació el 23 de diciembre de 2001 es decir aún tiene 19 años. Es su primera temporada en esta categoría vistiendo la camiseta de la cultural deportiva cebrereña pero hasta llegar aquí ha pasado por varias canteras. Comencé en la zona norte estuve en la zona norte hasta infantil de primer año de infantil de primer año jugué luego en infantil de segundo año jugué en el infantil regional del Ávila estuve en el Ávila hasta cadete de segundo año que fue el año que ascendimos al Ávila regional y después de eso pues volví a la zona norte y estuve otros dos años en la zona luego en mi último año de juvenil le pasé en el Diocesano y pues ahora estamos aquí en la Cebre. ¿Y por qué se decantó por el equipo de cebreros? Ya los conocía y yo sabía mi hermano jugaba aquí y yo sabía que más que un equipo es casi una familia y pues por eso me vine porque sabía que me iban a tratar muy bien jugara o no jugara me lo iba a pasar muy bien y iba a disfrutar del fútbol que es lo que me gusta. Todos jugamos al fútbol al principio pues claro lo hacemos para pasárnoslo bien pero luego nos gusta la competición y claro a quien no le gusta estar en un equipo de terceras y claro si se pudiera estar en uno de más categoría mejor pero muy bien la verdad es que muy contento por estar aquí. La temporada está siendo diferente por el sistema competicional pero para Manu supone una gran experiencia más en las últimas semanas. Al principio no jugué mucho ahora como está lesionando un compañero estoy ahora jugando algo más pero bueno en general ha sido buena porque el entrenador me ha dado minutos y he podido jugar y disfrutar. Primordialmente le conozco ya hace su etapa juveniles aquí en Zona Norte incluso conmigo debutó ya hace dos años en tercera división me acuerdo perfectamente en Soria con el Numancia y sigue creciendo al techo se le tiene que poner él tiene que ser paciente ya le he dicho que este año es de aprendizaje pero en los últimos partidos está dándolo está dándolo todo y está participando mucho pero sabe que tiene que tener paciencia que tiene que tener ese rigor que se tiene que tener en esas edades pero creo que le gusta muchísimo el fútbol y que va a tirar para arriba seguro. A las órdenes de Pepe García crecen en lo personal y como futbolistas muchos jugadores él es uno de ellos. Para mí es un muy buen entrenador nos ayuda a mí personalmente me está ayudando mucho tácticamente en la colocación del campo en todo lo que es lo que es tácticamente me está ayudando muchísimo porque pues como te digo es un tiene un entrenador con muchísima experiencia sabe muchísimo de fútbol nos ayuda y como él muchas veces dice pues estoy con vosotros para lo personal como para lo futbolístico y más en lo personal que es lo que siempre dice él. Comparte los rondos con sus compañeros y también con su hermano Pablo de Juan Pacato. Mira venimos juntos todos los días y sin ningún problema nos ayudamos yo lo que puedo le ayudo intento vamos es que este grupo no hace falta no hace falta ayudarle para que se se integra el grupo o sea los compañeros le integran igual que yo vamos que los que conozcan a la Cebre saben lo que hay sin problema. Es verdad que cuando estaba en la zona norte vine alguna vez con ellos a entrenar y eso y ya venía con mi hermano es una asignación por bonita porque estás con con tu hermano jugando y pero pero bien no sé yo con mi hermano siempre me he llevado muy bien y él me ha ayudado en todo tanto lo futbolístico como lo personal y aquí en la Cebre siempre me ha ayudado un día a lo mejor está un poco más decaído por lo que sea siempre venga Manu vamos igual que yo a él así que yo creo que está muy bien porque bueno al final la familia pues es y esta es su otra familia la verde y blanca que ha encontrado en Manu un nuevo guerrero yo creo que soy un jugador que soy muy intenso voy a los choques muy duro entonces yo yo bien pero es verdad que la tercera es muy dura hay jugadores veteranos pues que te buscan las cosquillas y pero bueno está bien yo me siento bien la verdad pone mucho interés en cada entrenamiento que es como le he dicho alguna vez pegamento dentro del grupo que transmite mucho a sus compañeros y sobre todo por encima de todo buena gente algunos rivales le ven muy niño y le pican para sacarte un poco del partido pero la verdad es que yo cuando estoy concentrado no me sacan del partido tan fácil lo está demostrando cuando dispone de minutos en una categoría muy complicada para un recién salido de juveniles lo que más me gusta es la competición en sí que todos los partidos tienes que luchar hasta el final tienes que competir en febrero bajarte al barro y luchar hasta el final pero ya te digo lo que más me gusta es pues eso la competición a nadie se le escapa que la febre se surte básicamente del futbolista joven que pasa de juveniles a senior y primordialmente en este caso están siendo muchos futbolistas de la zona norte firmamos un convenio hace ya tres años yo creo que ha surtido mucho efecto seguimos trabajando sobre él bueno la idea era esa de comienzo y yo creo que la estamos llevando a la práctica y Manu es uno de esos valores aunque reconoce que están sufriendo quizás demasiado este año hemos tenido muchos partidos muchísimos que hemos podido sacar los tres puntos y al final por unas cosas o otras al final no hemos podido sacarlo y te vas a casa con una sensación rara porque tú ves que has jugado bien has competido al final esos partidos te desaniman un poco pero bueno aquí seguimos trabajando día a día y pues a trabajar duro que es lo que hay tiene 19 años y está en edad de formarse también como estudiante sí estudio estoy haciendo un grado superior de deporte aquí en Ávila que se llama ENAS y pues nada a la vez que estudio pues vengo a entrenar tengo tiempo para todo y muy bien la verdad el deporte viene bien para todo y sobre todo para estudiar porque ahora mismo venimos una hora a entrenar y te liberas la cabeza si llevas toda la tarde estudiando vienes te relajas desconectas estás en lo que más te gusta y al final yo creo que te viene bien es el 20 verde y blanco el que se enfada por perder cuando lo ha dado todo sobre el césped el más joven de nuestra tercera división Marcos Benito dábamos también las noticias de su participación en el campeonato de España en su caso de natación junior en Oviedo la semana pasada hemos estado con él y nos ha contado cómo fueron sus inicios y sobre todo los retos que se le presentan día tras día con sus entrenadores Marcos Benito llega junto a su entrenador a la piscina del complejo deportivo Manuel Sánchez Granado la única disponible en la ciudad tiene 16 años y se inició en este deporte por su familia yo empecé porque mis primos de Canarias nadaban y eran muy buenos allí y me insistieron en que empezara y pues me empezó a gustar mucho y hasta ahora disfruta con la natación lo considera un hobby y se lo pasa bien este deporte es un deporte de mucho sacrificio y es algo que me gusta también es muy disciplinario y te enseña disciplina y sobre todo hacer amigos y todo siempre ha estado ligado al club natación ciudad de Ávila está en plena progresión lo que le ha permitido ir cosechando buenos resultados aunque se considera uno más de los miles de nadadores que hay en nuestro país es uno más del montón yo creo porque luego a nivel español hay gente muy buena y pues luchando con los de Castilla y León de mi año para ser mejor pero sobre todo luchando contra mí mismo eso es lo que le ha permitido crecer como deportista el de Oviedo de hace una semana ha sido su cuarto campeonato de España por federaciones autonómicas de manera consecutiva ahora ya como junior este año paso a junior de primer año que es los mayores no absolutos todavía pero los mayores que tienen más competiciones todavía le pone mucha pasión le pone muchas ganas es muy disciplinado se fija en todo lo que le dice es decir mejora esto esta parte o lo que sea y él siempre cree en su entrenador entonces eso es algo muy positivo también es interactuamos mucho él propone ya cosas él ya tiene 16 años ya va pensando por sí mismo y también propone cosas y la verdad es que está muy bien es muy buen compañero y al final hacen muy buen grupo y los entrenamientos diarios son a la par que de entretenidos son exigentes y es un poco la clave del éxito la verdad que nosotros disfrutamos tanto todos los nadadores como bueno como nosotros los entrenadores disfrutamos cada día y luego al final se ven los resultados la mejora la pasión los buenos momentos los malos momentos y al final hacemos que el deporte que el deporte les una y es al final un deporte para toda la vida y es pues es pasión realmente en esta última competición en los 100 metros mariposa representando a Castilla y León quedaba séptimo al parar el crono en 58-81 y en los 200 mariposa ocupaba la octava plaza con un tiempo de 2'14'84 son mis pruebas este año debido a lo de entrenar menos es más el 100 que el 200 este año como he visto en Oviedo me ha costado más el 200 por el cambio de piscina corta a piscina larga y pues me ha costado más el 200 lo dice porque en Ávila no puede acceder a ejercitarse en una piscina olímpica ha sido muy complicado porque la gente que ha ido suele entrenar más que nosotros que disponemos menos menos horas para entrenar y menos días y la gente que ha ido es muy buena y ha entrenado sobre todo en centros de alto rendimiento y pues orgulloso de donde estoy tenemos una hora de entrenamientos diarios de lunes a viernes y bueno intentamos aprovecharlo al máximo cuando el toque de queda es no es las 8 de la tarde tenemos solo 45 minutos por lo tanto nos nos es complicado adaptar un entrenamiento exigente pero bueno intentamos aprovechar el máximo tiempo posible cada minuto cuenta y bueno pues ahí estamos la verdad que bastante bien no solo Marcos es bueno Marcos es como la punta del iceberg de todo el club pero realmente este éxito de su cuarto de cuarto comunidades cuarta convocatoria la verdad es que también forma parte de pues de todo su entorno lo que es el grupo de entrenamiento es muy importante que desde que Marcos comenzó un poquito a descartar es lo que le ha hecho verse reflejado en otros compañeros compañeras con éxitos también muy buenos y sobre todo la motivación diaria de tanto Domía como de Paco de todos los entrenadores y bueno todo lo que le hemos enseñado durante todos los años que lleva nadando creo que es muy importante y lo que le hacen ser o querer ser cada día un poquito mejor y ahora le preguntamos ¿qué elementos forman parte de su rutina en la piscina? para un entrenamiento normal solemos utilizar esto que es para hacer brazos nos lo ponemos entre las piernas y solemos usarlo bastante a la vez bueno después también usamos mucho las tablas que son para hacer piernas muchas piernas y nos ayuda muchísimo a ganar fuerza y técnica en las piernas luego para acostumbrarnos a menos oxígeno y mantener la cabeza recta en el agua utilizamos el tubo que también es un elemento fundamental en el entrenamiento del día a día y luego hay varios tipos para ganar más fuerza de utensilios que utilizamos que son las aletas las típicas aletas que se usan luego se pueden usar en la playa y todo esto y luego unas aletas más pequeñas que son como más de técnica también utilizamos palas para ganar fuerza en los hombros ante brazo y en todo el brazo básicamente que hay estas que son más para trabajo de fuerza que son más grandes y estas pequeñas que son para trabajo más técnico y estas las utilizamos más cuando tenemos un campeonato de España cerca o un territorial que es como para descarga y ganar técnica sobre todo yo soy el responsable del grupo de entrenamiento llevo la quinta temporada que estoy aquí y la verdad que estamos muy agradecidos de poder tener pues de darnos un poquito a conocer porque realmente en estos cinco años que llevo de entrenador es la novena convocatoria para un campeonato de España por comunidades autónomas la verdad es que igual es muy importante darles a ellos la importancia que tiene para poder seguir con motivación y para querer seguir mejorando en el día a día este año estoy entrenando más por mi cuenta que aquí porque si no no podría estar donde estoy pero lo que hago dentro y fuera de la piscina lo aprovecho al máximo para poder llegar a donde estoy nos quitan tiempo la verdad es que es una pena porque siempre llevamos pidiendo ya varios años que nos intenten abrir la piscina por la mañana como hacen todos los clubes que tienen nadadores de alto rendimiento en este caso como Marcos y siempre nos lo han denegado nunca nos han dado facilidades en ese sentido siempre nos hemos tenido que adaptar como todos los demás como cada día hay una nueva normativa es como algo raro pero bastante bien ahora mismo tenemos muchos menos nadadores porque la limitación por COVID ya no tenemos tres turnos de entrenamiento bueno todos los clubes y nos hemos visto obligados a reducir considerablemente creo que el año pasado teníamos unas alrededor de 130 licencias aproximadamente y hemos tenido que reducir a unas 50 pese a todo el nivel de los nadadores abulenses es tenemos muy buenos nadadores pero realmente los medios son muy limitados por ejemplo otros años entrenábamos en la Escuela Nacional de Policía y aunque fueran 45 minutos o una hora el tener una piscina olímpica con unas instalaciones maravillosas la verdad es que nosotros la aprovechábamos al máximo ahora está entrenando en piscina corta pues como ha dicho Marcos la prueba de 200 se nos ha quedado bastante larga y entonces eso es un hándicap bastante importante luego a nivel de Castilla y León pues es cierto que realmente los mejores nadadores están en el centro de alto rendimiento que está en Valladolid que bueno que tienen unas 5 horas de entrenamiento diarias y bueno y luego está Marcos Marcos y alguno más de nuestro club que también destacan bastante realmente y que sacamos muchas veces mejores resultados que los nadadores del centro de alto rendimiento algo que se ha destacado este fin de semana el protagonismo la noticia la ha tenido la vuelta el retorno de las competiciones autonómicas de baloncesto el sonido del baloncesto base se volvía a escuchar en el cum Carlos Sastre la cantera de Lovila regresaba casi un año después a disputar partidos oficiales primero fueron los juniors los que recuperaban sensaciones disfrutaron del deporte y demostraron las ganas de jugar con elementos que nos acompañan siempre pero la misma pasión por el baloncesto sin público pero con los protagonistas sobre la pista con mascarillas en el rostro de los árbitros que se bajan para hacer sonar el silbato no se les veía la sonrisa aunque se les percibe contentos como los miembros del club que tanto han trabajado y esperado para ver esta imagen de nuevo después serían los cadetes los que se enfrentaron a cabrerizos lo de menos el resultado aunque ya que hablamos de competición los perderones vencían en Junior 117-42 y los cadetes hacían lo propio 70-43 el conjunto infantil de liga preferente debutará el 14 de marzo en este pabellón ante Fundación Caja Rural de Zamora lo dicho la base las canteras están de vuelta y la familia de Lovila lo celebra vamos ahora con la historia también por supuesto de dos mujeres deportistas individuales una es Belén Martín karateka la otra Jennifer Pérez atleta Belén Martín empezó en el mundo del karate con dos años y medio ha entrenado miles de horas competido y ahora da clase en el gimnasio Soto Cantora yo nunca he visto discriminación nunca he visto favoritismo a lo mejor sí que el deporte del karate a lo mejor en un principio podías pensar que era más para los chicos que era un deporte de contacto yo desde el primer día que he empezado empezamos siendo pues haciendo ejercicios de coordinación luego haces ejercicios de quijón de kata de combate y la verdad que en ninguno de estos ejercicios hacemos distinción entre chicos y chicas es más es que entrenamos todos como si fuéramos uno más somos un karateka no hay distinción de sexos Jennifer Pérez es atleta se centra en el medio fondo en especial en el 1500 además de las pruebas populares de niña se integraba en grupos de entrenamiento con chicos y chicas me gustaba mucho mucho correr me gustaba mucho el deporte y nada empecé un poco con los juegos escolares y haciendo pues empecé con la milla de Ávila que además es como muy mítica de aquí y gracias a eso pues me acabé apuntando a atletismo ellas se fueron formando participando en torneos los campeonatos creciendo como deportistas cuando yo empecé pues había muchos campeonatos había interregionales y que empezaste a nivel provincial nivel regional en mi caso el primer campeonato importante que hice fue un campeonato regional porque no había no hacía falta clasificarte a nivel de Ávila sino como club podías ir al campeonato regional luego a raíz de ahí pues eres clasificada para campeonato de España campeonato de Europa y luego ya habría un mundial que yo en mi caso pues por ejemplo nunca pude asistir a un mundial ahora pues lo hago desde el punto de vista de veterano ya puedo este año puedo pasar a competir como veterano y ahí bueno pues también empezaría un poco a nivel regional nivel nacional y creo que ya nos quedaríamos ahí porque a nivel de veteranos no sé si hay pensado ya hacer un europeo no notas tantas tantas diferencias en este deporte pero o sea lo que se nota sobre todo es que suele haber menos participación femenina sobre todo cuando pasan a lo largo que pasan los años pues nos vamos haciendo más mayores la gente ya va optando en general suele haber pues ese descenso tanto en chicos como en chicas pero sí que es verdad que en chicas como que se nota un poquito más constancia sacrificio nacionales sí sobre todo bueno cuando era más pequeña y cuando pasé a categoría senior estuve en el campeonato de España absoluto en 2018 y bueno y ahora pues estos años no he conseguido la mínima pero bueno seguimos luchando para intentarlo y luego bueno pues sí regionales y en los campeonatos autonómicos sigo participando por suerte aparecía aquí en un momento en el que estaba justo pues en el límite entre seguir compitiendo o seguir practicando karate porque era un momento complicado no sabía si seguir compitiendo ya me veía un poco fuera de la onda de competición y gracias a Javi que estuvo conmigo entrenando tengo que decir que se vamos fue una auténtica suerte poder haber caído aquí con él porque entrenábamos a las 6 de la mañana yo en aquel momento estaba trabajando de 6 a 8 de la mañana entrenábamos aquí los dos solos y gracias a él conseguí dos medallas nacionales a nivel senior que en nuestro bueno en el Sotocan en el Sotocan es muy importante porque en el estilo lo que te decía el Sotocan no como gimnasio sino como estilo a nivel senior es complicado conseguir una medalla y haber conseguido dos la verdad que es una satisfacción poder haber seguido con ese legado de Javi y haber podido aprender estos últimos años tanto de él Jennifer estudió farmacia fuera de Ávila y seguía sus entrenamientos en solitario en principio sí que era un poquillo duro porque empezar a entrenar sola sobre todo empezando a hacer una carrera que bueno no es que sea es un poquillo complicada y sobre todo compaginar el tema de prácticas los estudios los exámenes con los entrenamientos pero bueno me amoldé me amoldé a ello y nada acabé la carrera estuve trabajando y ahora estoy intentando sacarme el FIR que es la formación sanitaria especializada de farmacia y nada me ando preparando preparando ese examen a mí me ayudó en la carrera me ayudó en mis estudios me ha formado como persona para mí el karate es todo y cualquier deporte que practiques yo creo que te ayuda a ser la persona que eres o que te vas formando entonces al final cualquier persona o en este caso cualquier madre o padre podría apuntar a una niña a un niño a hacer cualquier deporte porque eso le va a ayudar a formarse como persona a seguir una disciplina y un régimen que es importante a la hora de los estudios desde siempre lo he tenido claro esto hombre obviamente forma una parte que es fundamental en mi vida pero claro los estudios y luego el tema profesional y tal pues también es importante es más ahora este mes estoy o sea sigo entrenando porque es una ayuda la verdad que fundamental en ello pero estoy más centrada en prepararme en sacar la plaza para el examen dos ejemplos de chicas de mujeres deportistas que no descuidan lo profesional su futuro en igualdad y de deportistas individuales al colectivo al equipo y hemos elegido por supuesto a Ávila Sala que es el conjunto femenino que está en superior categoría en nuestra provincia Ávila Sala que empieza por A y acaba en A la actual plantilla de Ávila Sala está formada por jugadoras que combinan la experiencia con juventud todas comparten la pasión por el deporte desde niñas aunque no lo han tenido fácil en el mundo del fútbol donde empezaron la mayoría de ellas empecé con chicos porque cuando empecé a jugar no había equipo femenino y empecé en categorías bajas fútbol 7 fútbol 11 jugué a fútbol Sala solamente jugaba en torneos pero en competición sí que jugaba a fútbol 7 con chicos luego en uno de los torneos ya uno de los equipos alrededor de mi pueblo pues me dijo que sí quería jugar con ellos en fútbol Sala y ya una vez ahí he ido pasando de equipo en equipo hasta que llegué aquí a Ávila y por suerte pues pude jugar en un equipo regional y ahora pues por suerte en nacional que espero que consigamos la permanencia Irene Almendro es de Sotillo de Ladrada y comparte vestuario con Tamara Teresa Marta Patri Sara pero al inicio había dos chicas más conmigo pero sí que es verdad que por esfuerzo y porque a mí realmente me gustaba el fútbol había muchísima diferencia de las dos compañeras en este caso conmigo yo sí que es verdad que no había mucha diferencia entre chicos y en este caso yo porque al final yo lo vivía entonces yo lo vivía como si fuese una más dentro del equipo de chicos luego sí que es verdad que lo vas notando porque cuando ya llegas a cadete ya no puedes jugar con los chicos ya si no encuentras un equipo femenino no puedes jugar entonces o encuentras un equipo femenino que esté más o menos orientado a tu categoría o cerca o tienes que buscarte un poco la vida en ese sentido sí que es verdad que es un poco más complicado a la hora de buscar equipo la evolución hacia la igualdad también la han percibido Gemma y Bea desde que yo empecé ahora pues ha crecido muchísimo está más mirado la gente se preocupa más te sacan en la tele la gente por la calle siempre te está preguntando y antes jugar a fútbol una chica era casi prohibido por no decirte que imposible el deporte femenino últimamente estos últimos cinco años podríamos decir que ha ido evolucionando a pasos agigantados el fútbol femenino en este caso es el que más auge se ha visto en los últimos años de verdad que el fútbol sala femenino queda todavía un poquito por detrás pero en general que el deporte femenino se revalorice es muy bueno para todas las competiciones femeninas un paso conjunto de las mujeres de la sociedad en general de los clubes y las instituciones El apoyo de las instituciones es muy muy importante para fomentar el deporte femenino el público que se enganche a nuestro deporte todo 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 cuenta y nada solo esperamos que esta evolución no se quede en una simple subida sino que que sea durante muchos años Este año pues tanto la diputación como el ayuntamiento como hay mucha gente que nos está ayudando pues sí que es verdad que vas por ahí y ya la gente te mira de otra manera y te dicen nos están tratando como de un tú a tú que somos ahora mismo casi los más altos que hay en competición en Ávila la verdad que sí que está muy bien Así es Ávila Sala es el equipo que compite en la categoría más alta en la provincia en la segunda división nacional un logro que las ha costado mucho conseguir en todos los sentidos sienten que por la pandemia no puede haber aficionados en San Antonio para animarlas Es una pena lo de la afición sobre todo porque este año teníamos la oportunidad y tenemos de estar en esta categoría que es muy bonita para disfrutar aparte de vernos a nosotras también ves a equipos que vienen a competir ya que tienen un nivel que se les nota que van a un paso que ya es bonito venirles a ver jugar y bueno en ese caso es un poco triste pero bueno también el club se está adaptando un poco a las tecnologías lo vemos por YouTube por tal entonces bueno siempre es una oportunidad para seguir avanzando la entidad tiene además el equipo filial y un proyecto de inclusión deporte e igualdad para ellas para las jóvenes tienen un mensaje que tengan paciencia que intenten disfrutar lo que tienen que ha costado mucho a mucha gente ya no a mí a chicas canestantes que yo que lo disfruten lo máximo posible y que ya cuando ellas tengan que empezar a estar como nosotras este año pues ya ya iba a ser distinto van a tener más peso ellas y van a ser las que den el mensaje a las demás encontrar a chicas que les guste el fútbol y que podamos vivirlo es complicado pero por suerte estamos un poco más haciendo la igualdad y espero que esto vaya creciendo que aprovechen la oportunidad que cualquier deporte es bonito de practicar el compañerismo lo que fomenta son valores cultura el deporte siempre es bueno y en este caso las niñas anteriormente si nosotras hemos empezado a tener oportunidades nuestras madres nuestras abuelas no tenían oportunidades y ahora las generaciones que vienen que aprovechen todo esto porque es lo más bonito yo creo que nos puede dar la humanidad y es disfrutar todos en igualdad de condiciones estamos en el camino pero sí todavía creo que falta falta mucho y espero que algún día por bueno por lo menos que esté un poco más comparativo que no sea tanta la diferencia pero bueno yo creo que vamos por el camino bueno nos tenemos que centrar en las canteras en las canteras de Ávila en las del Real Ávila Zona Norte Colegios Diocesanos Milagrosa Las Nieves Linco y Bosco de Arevalo no me quiero dejar a ninguna porque el fútbol ha vuelto a la base vuelven los sábados de madrugar para jugar al fútbol calentar estar con los compañeros camiseta pantalón medias espinilleras botas y foto para el recuerdo con mascarilla buenos días chicos lo primero vamos a disfrutar otra vez del fútbol ¿vale? todos es muy importante sobre todo tener la mascarilla puesta todo el rato ¿vale? intentamos que no se nos baje de la nariz que nos cubra totalmente nariz y boca ¿vale? en caso de que se nos caiga la mascarilla en un lance de juego o lo que sea pues rápidamente si nos la podemos poner o si no tenemos que hablar con el entrenador para que nos dé otra o lo que sea ¿vale? lo he dicho en todo momento por favor nariz y boca y nada a disfrutar otra vez y a pasarlo bien todo ¿vale? mucha suerte chicos labor de cercanía y pedagógica de los árbitros pitido inicial y a disfrutar el fútbol tiene algo que es diferente para todos y los niños lo disfrutan mucho el poder ver a los niños con una sonrisa debajo la mascarilla ese brillo en los ojos y jugando al fútbol yo creo que es el mejor resultado que vamos a tener todos se nota la falta de ritmo que la mascarilla dificulta un poco pero todo será acostumbrarse algo que también tienen que hacer los entrenadores más ilusionados por los niños que por nosotros mismos porque vuelvan a competir un año y un mes después pues esa alegría que tienen ellos y que han transmitido con la vuelta a los entrenamientos pues que se vea reflejada en que puedan competir y los niños la verdad que están todos bastante nerviosos con muchísimas ganas y la verdad que como podéis estar viendo está siendo una jornada muy gratificante los padres están cumpliendo escrupulosamente los protocolos los niños también y yo creo que esto es un gran trabajo de todos los clubes de Ávila del ayuntamiento de la federación y entre todos hemos conseguido volver a los campos que es lo que queríamos los protagonistas sobre el césped artificial y los padres viéndolo desde lejos desde fuera de la instalación a lo lejos sí a ver no nos dejan entrar yo lo publiqué por Facebook e intenté recoger firmas pero bueno luego no he tenido apoyos suficientes para que nos dejen entrar con una distancia de seguridad nos pasa lo mismo en el atletismo no nos dejan entrar luego va a salir un partido de Ávila de un diocesano y somos muchísima gente y aquí que queremos ver a nuestros hijos pues no podemos una reja por medio forzando la vista pero por el bien de ellos lo que sea además estamos contentos de que hayan empezado y nosotros aunque no lo podamos ver nos da igual si lo pudiésemos ver más cerca pues mejor que no podemos pues nos da igual aquí estamos dos partidos en un campo de Santispíritu otro en el terreno de juego de al lado que nos dejaba goles como este en el Manuel Sánchez Granado la entrada de los equipos es ordenada se distribuyen por diferentes zonas y los jugadores escuchan la charla del míster por desgracia es imposible empezar todos jugando hay cinco que tienen que empezar en el banquillo sabéis que jugamos todos intentamos jugar lo mismo vayamos como vayamos algo nuevo sin usar los vestuarios pero con la misma pasión hasta el final cuando el árbitro decrete que el partido se ha terminado teniendo en cuenta que esta ha sido solo la primera jornada y ahora toca disfrutar del trabajo realizado y que podamos seguir durante mucho tiempo los pequeños magos del balón están de vuelta regresamos a la capital en concreto al tapiz de San Antonio ellas han sido las protagonistas de ese campeonato provincial de gimnasia rítmica sonrientes algunas han conseguido medalla y otras no pero saludaban así de esta manera queríamos que todas salieran porque todas estuvieron casi una treintena en ese campeonato provincial que se iniciaba en San Antonio en la tarde del sábado que no tuvo presencia de público pero que se vivía así en el pabellón de San Antonio situado el tapiz las gimnastas preparadas y con ciertos nervios las jueces concentradas pero la grada desangelada en este campeonato provincial de gimnasia rítmica no estaba permitida la presencia de público algo que se echa en falta en este tipo de deporte es empezar un deporte que necesita mucho calor y empezarlo en un clima muy frío sin público sin dejar que se toquen las gimnastas y los entrenadores sin ese abrazo de final de ejercicio para dar el ánimo o la enhorabuena a tu gimnasta pero bueno lo importante es que las niñas no pierdan la ilusión y sigan trabajando con el deporte que quieren y la verdad que en Ávila el nivel está creciendo así como el número de gimnastas que tenemos actualmente casi una treintena de participantes de tres clubes Abula Gym 88 Torreones y Olimpia en las dos categorías a nivel base nacional que son gimnastas que el fin de semana que viene lucharán por el pase al campeonato de España y gimnastas que han optado por la competición solo autonómica entonces hacen el provincial aparte y el fin de semana que viene no optarán a la clasificación nacional yo estoy viendo haber gimnastas con fallos ejercicios con fallos pero es normal es el primer campeonato muchas de ellas nos han enfrentado desde el 2019 a un campeonato entonces es lógico esos fallos y ese el volver a arrancar las competiciones pero en general son niñas con muchas condiciones y con buenos manejos de aparato y ejercicios bastante completos tenemos gimnastas bastante buenas que probablemente si no fallan estén en los podios de Castilla y León y que consigan el pase a ese campeonato de España de España Gracias por ver el video. 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 Yo creo que es muy bonito y la verdad que entre nosotros nos llevamos súper bien y yo creo que también esa unión hace que luego también en el Tartán pues podamos, yo creo que hacerlo mejor y tener mejores resultados porque al final tenemos como esa unión. Y nada, la semifinal pues bueno fue una carrera que aparentemente corríamos contra Holanda, contra Francia, contra Kenia, contra países que al final tienen un buen nombre y estaba claro que no iba a ser fácil. Andrea hacía el segundo relevo, Julio Arenas abría, después la Abulense, Auril Lorena Boquesa y Bernat Herta. La verdad que yo creo que fue una carrera muy bonita. Yo la viví un montón y por mi parte hice la segunda aposta. Y lo mismo pues yo salí pues como en un 400 normal a tope porque tampoco te puedes guardar fuerzas en estas ocasiones. Y nada más acabar de correr me fui a buscar a Julio que fue el primer relevista y los dos estábamos mirando la carrera, los dos como súper emocionados diciendo que vamos segundos, que si lo mantenemos pues vamos a cumplir el objetivo que teníamos. Y cuando cruzó Bernat la línea de meta la verdad que yo creo que todos nos emocionamos un montón y estuvimos súper contentos. Accedían a la final pero lo más importante, clasificación del equipo mixto 4x400 para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo conseguían por puestos y hay que tener algo claro. A lo largo de la temporada cuando haya que decidir el equipo que va irán los que mejor estado de forma estén. O sea, nosotros hemos clasificado el equipo pero no quiere decir que seamos nosotros los que vayamos a competir. En Silesia, Polonia, además el relevo mixto español lograba el récord de España con 3'18'98. Y obtienen el pase para el Mundial de Oregón 2022. Finalizaron la competición en el sexto puesto, aunque Julio Arenas fue sustituido por Samuel García. No me lo creía porque al final fue como un sueño y fue súper emocionante. Y no sé, ya cuando cruzó la meta yo creo que los cuatro nos quedamos una sensación de felicidad increíble. La verdad que ha sido una de mis mejores experiencias a nivel deportivo. He disfrutado un montón compitiendo y no sé, con el equipo, como os he dicho, al ser en equipo también es muy bonito. El relevo nacional de España no se clasificaba para unos juegos desde que lo hiciera el 4x400 masculino para Atenas 2004. Andrea Jiménez sigue con sus estudios de matemáticas, formándose y disfrutando del atletismo de alto nivel. Con los pies en el suelo y poco a poco, que al final soy joven, estoy disfrutando un montón de estos años y espero que aún me queden muchos más por delante de seguir viviendo experiencias como esta y de seguir disfrutando, compitiendo y mejorando. Vamos a mostraros la segunda parte de ese reportaje que muestra lo que tiene detrás toda una carrera, o por lo menos la carrera de Víctor que tiene 20 años y que ha conseguido eso, llegar hasta un mundial. Esto es lo que nos contaba. Este es el día a día de Víctor Rodríguez. Trabaja en el taller de reparación de coches familiar. Aquí no hay ninguna moto y el de mecánica de vehículos de cuatro ruedas poco entiende. Los coches no los suelo tocar porque me gustan más las motos. Al fin y al cabo, yo me he criado aquí y es como cuando te crias con algo, al final los rehúyes un poco. Me gustan hasta cierto punto. Sí que es verdad que si me tienen que llamar a oye sal, ayúdame, colócame esto, sujetame lo otro, dame esto, salgo lo hago. Normalmente yo estoy dentro de la oficina y lo que hago son cuentas, que es lo que a mí me mola, lo que son las matemáticas, dinero para arriba, para abajo, sumar, restar, llamar, recambio. Eso es lo que de verdad hago y luego pues sí, las cosas de oficina y ayudar aquí fuera cuando se puede. Un espacio en el que comenzó su camino en las motos. Al fin y al cabo, la primera moto la utilicé aquí, fue aquí en la esplanadilla esta que hay aquí y gracias a salir aquí y que los vecinos se quejaran, estoy corriendo donde estoy. Choca mucho porque al fin y al cabo es un taller de coches y ya te digo, o sea, nunca mi familia ha tenido motos ni nada, pero sí que ha sido gracias al taller, ya te digo, porque por un de la casa de repuestos que nos trae los repuestos, al fin y al cabo conocí a A, era amigo de, nos fue metiendo un poco el gusanillo y gracias al taller estoy montando en motos aunque el taller sea de coche. Se puso de moda cuando iba al colegio el tener una moto de motocross, pero para él creyeron que era mejor una de circuito. Un hombre es clave, Fausto. El hombre de los repuestos, oye, mira, yo conozco a Álvaro Bautista, vente a la peña, luego todo el mundo motos de motocross y yo dije, pues yo quiero una moto, todo el mundo la tiene, yo también la quiero, se van mis amigos a ir a la finca de sus abuelos a montar en moto, yo también quiero, no me voy a quedar en casa. Y bueno, me dijeron, mira, me parece bien, pero lo primero, aprueba todas, saca buenas notas y lo segundo, de motocross no. Si quieres una moto, te ponemos una moto de circuito. La primera moto fue en septiembre de 2008, con ocho años y en unos meses ya estaba compitiendo. El curso pasado terminaba bachillerato, el de ciencias puras, como dice. Ahora ha dejado los estudios a un lado porque quiere aprovechar la oportunidad de disputar su segundo mundial en Supersport 300. Las dos cosas necesitan mucho tiempo y al fin y al cabo el mundial es una vez en la vida y no voy a hacer dos cosas que a lo mejor, si dedico la mitad de tiempo a una y la mitad de tiempo a otra, no estoy centrado al cien por cien en las dos y puede ser que me salgan más las dos. En la oficina pasa la mayor parte de su jornada, haciendo facturas, contabilidad, llamadas, pedidos y frente a su mesa un pequeño museo. Lo más especial para mí es lo que es el mono, que es el mono del año pasado, es el mono con el que empecé. El primer mono mío que corre un mundial y bueno, pues la verdad que hace unos años no me podría haber imaginado tener un mono oficial, por ejemplo este año es el de oficial de Yamaha, con los patrocinadores que lleva, que ha sido como un crecimiento muy grande y para mí es un gran orgullo. Y bueno, también la foto esa de aquí del fondo, que es de cuando conseguí ganar en el campeonato de Europa, que fue cuando fui subcampeón. Hay como una pequeña parte, pero cosas muy especiales que a lo mejor para una persona normal, que venga, lo vea, no es tanto, pero para mí que estoy sentado y lo veo todos los días, siempre hay veces que me acuerdo y digo, madre, cómo me costó esa carrera o... Madre mía, el sacrificio que hemos tenido que hacer para llegar a poder tener, para hacer una tontería, pero para poder llegar a tener este mono, todo lo que hemos tenido que pasar y el sacrificio que hemos tenido que llevar, me sale una sonrisa que la verdad que pues mola mucho. Él lo ve a diario, pero los clientes... Como está de espaldas a la puerta, entra y va directo, y a la que sale, claro, cuando tú no le conoces y sabes que no es de aquí, pues muchas veces me fijo para ver y como que se quedan así cortados y a lo mejor miran alguna foto o miran algo y ya después, a lo mejor hemos estado hablando cinco minutos porque hemos estado haciendo una factura o algo, se da la vuelta y me dice, pero tú montas en moto. Y ya claro, empiezas a hablar y como que es gracioso porque al principio como que la gente suele ser bastante distante al principio y ya cuando a lo mejor a la gente que le gusta el deporte, a lo mejor de una conversación que a los han sido dos minutos para la factura, a lo mejor luego se tiene hablando, digo, quince minutos del deporte en general, ya no solo de moto, sino de deporte. Muchos le han visto crecer. Hay gente que me ha visto estar aquí con la minimoto y ahora dice, jolín, o sea, que tú aquí con la minimoto no eras nadie, no eras nada, o sea, ibas una persona normal y corriente con una moto y ahora te vemos y vaya cambio en lo deportivo, pero incluso en la persona en estos últimos años, cómo has tenido que madurar el hecho de vas a correr de Inglaterra, muchas carreras te vas solo a Inglaterra, yo que sé, el año pasado me voy a Italia, al fin y al cabo todos los contratiempos que te pasan durante la temporada es experiencia y madurez. Al fin y al cabo yo pienso y cuento como que estoy viviendo dos vidas, al fin y al cabo estoy madurando por dos, porque tengo mi vida privada, que al fin y al cabo voy madurando como un chaval normal de 20 años, y mi vida deportiva, que tienes que madurar año por minuto allí, porque si no te comen. Rubén Peña posando con su mujer, con Silvia y también los miembros de la corporación que le han recibido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ávila, ahí estaba detrás también el pequeño Enzo que ha presenciado el homenaje que le hacen al futbolista del Villarreal, con esa bandera, una parecida, posaba en la celebración del título de la Europa League, conseguida por el conjunto de Castellón. También se entregaba un ramo de flores a su mujer, que sufre tanto o igual que él en las competiciones. ¿Cómo ha sido la experiencia del viaje a Croacia? Cuéntame con la selección. Mi experiencia del viaje fue lo mejor de lo que esperaba, como formaba parte de los deportistas, de los seleccionadores y el resto del equipo, para que yo estuviera atendida y muy feliz. También hablaba en un rato de descanso con famosos como Sandra y con Damián Quintero. Es que estar con Sandra, que puede ser referencia mundial en tu deporte, también para ti muy especial, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la competición? Cuéntame, ¿cómo fue? Muy distinta a un campeonato de España, eso no lo has pensado. ¿Cómo has sido tú al campeonato de Europa? El polideportivo, donde se hizo el campeonato, es muy grande, aunque no haya público, es muy acogedor y estaba a gusto. Antes de salir el Cata, sentía la tripa como mariposas, y una vez salí y me lo quitaba, ¿y sabéis por qué? Porque estaba defendiendo los colores de mi país. Es que eso para cualquiera lo es, y más para una deportista como tú, que te ve rodeado con una selección como la de karate tan importante, que gana tantas medallas y que es también tan referente internacional, ¿no? Imagino que muy contenta. Sí, muy contenta. Y la medalla de plata que tenemos por aquí, al lado de la de oro del Campeonato de España, ¿qué supone para ti? Bueno, un orgullo, un orgullo. ¿Y dónde la tienes colocada en casa? ¿En la habitación? ¿Al lado de la cama? ¿Dónde está? Está en el comedor, el comedor de mi casa, donde hay muebles, ahí es donde coloco todas las medallas y las copas. Y pasamos al tenis. Con Dani Rincón hay que mirar a Francia, ya no solo por Rafa Nadal, y lo que pueda conseguir respecto al Roland Garros, sino en la categoría junior. Ha debutado ya el Abulense, él es tenista de la Rafa Nadal Academy, por cierto, y ha debutado ganando con un doble 6-3 en primera ronda a Adolfo Daniel Vallejo, que es paraguayo. Ahora, en segunda ronda, el Abulense se enfrenta a un francés, a Robin Bertrand. Por lo tanto, habrá que estar atento a este primer gran slam junior, en este caso, Roland Garros, para Dani Rincón. Daniel Rincón ha irrumpido con fuerza en el tenis español. Durante este proceso, pues ir empezando con los torneos más bajos del circuito profesional, intentar poco a poco seguir escalando. Escalada que comenzó hace dos años al proclamarse campeón en individuales y dobles de la Orange Bowl. No conocía a muchos rivales y entonces, bueno, estaba centrado en hacer mi juego y, bueno, lo que sí que sabía es que si jugaba a mi mejor nivel, pues tendría opciones de llevarme el título. Un torneo que es considerado la Copa del Mundo en categorías inferiores. Antes lo han ganado tenistas como Alex Correggia o Tommy Robredo. Estoy muy contento de ello y ojalá poder compartir más listas con jugadores de este tipo. El Abulense lleva dos años formándose en la Academia de Rafa Nadal. El mayor problema es ir de torneos y tener que seguir las clases cuando puedes, un poco online. Y aquí en la Academia, sobre todo, esto es algo que nos ayuda mucho. Era una oferta que yo creo que no podía rechazar y no me arrepiento nada de haberla tomado. Allí ha cumplido el sueño de entrenar con su ídolo. Es una experiencia única, yo creo. Estar con el mejor jugador, para mí, de la historia del tenis, pues bueno, es algo que no se puede hacer todos los días y intenté disfrutarlo al máximo. Daniel ha comenzado 2021 entrando en el top 10 del ranking mundial junior. Una recompensa a todo el trabajo de todos los días, que al final quieras que no, pero ayuda a ver que el trabajo da resultados. Y disputando el que será su primer gran slam. Y en esta portada nos vamos a fijar en el portero Iker Casillas, en un mito, en un referente del deporte del fútbol, portero del Real Madrid, portero de la selección española, y que estuvo el pasado viernes en nuestra capital, en el barrio de San Antonio, en La Cacharra, estrenando ese campo que lleva el nombre de su fundación, Fundación Iker Casillas. Por motivo de la pandemia, este campo de césped artificial, terminado de construir hace algo más de un año, ha tenido que esperar a estas fechas de junio para ser inaugurado por Iker Casillas. Tener unas instalaciones que estén tan perfectas y tan bonitas como esta, pues siempre es mejor para poder desarrollar tu capacidad a nivel deportivo. Así que, enhorabuena, muchas gracias a todos y espero que esto lo puedan disfrutar ellos. Es el Cruyff, CURT, Fundación Iker Casillas, impulsado por la Fundación Cruyff y la Fundación La Caixa. Iker, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a dar visibilidad a este proyecto, por tu implicación, porque al final de eso se trata, de la implicación de las niñas, de los niños, de los jóvenes del barrio, porque queremos utilizar el deporte como herramienta de inclusión. Desde la Fundación vamos a formar a jóvenes para que aprendan a dinamizar a través del deporte mediante actividades deportivas en su barrio este campo. Es un proyecto comunitario, queremos poner al deporte en lugar que nos pertoca. El deporte no es solo ocio, el deporte es salud física y es salud mental. Chicos, esto es vuestro, es para vosotros, tenéis que cuidarlo y disfrutarlo mucho. Por toda España estamos haciendo este tipo de campos con una misión, que es facilitar espacios para que vosotros podáis practicar el deporte hábitos saludables. Para nosotros, y de acuerdo con el Ayuntamiento, es relevante entrar en zonas donde ellos también quieran participar, adecuar espacios donde queramos mejorar el entorno de las personas y creemos que establecer estos puntos de encuentro son relevantes. Para nosotros es un orgullo estar hoy aquí en Ávila y lo único que os pedimos es que lo gastéis, que lo disfrutéis y que si podéis ganar o perder por 4 a 3, que no lo hagáis por 1 a 0. Y seguir así la filosofía de Johan Cruyff. Alumnos del Colegio Comuneros de Castilla y chicos de la Casa Grande de Marti Herrero han compartido momentos con el que fuera portero del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol, en un espacio que busca promover el deporte como vía de inclusión y cohesión social, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Ávila. Se han empezado los tres dando las gracias y aquí los únicos que tenemos que dar las gracias somos los avulenses. Gracias a la Fundación Johan Cruyff. Y gracias a Iker Casillas, nuestro padrino, nuestro gran embajador, que nos ha querido regalar este campo para disfrute de todos los niños del barrio, para todos los niños avulenses. La verdad que estamos muy agradecidos, estamos muy contentos. Yo he tenido la oportunidad de jugar no en este campo, sino en la pista que está debajo de este campo, una pista que lleva muchos años deteriorada, en la cual nos dejábamos la piel, nos caíamos. Hubo también quien fue portero e hizo sus pinitos también por aquí, ¿no? Y la verdad que poder jugar en estas instalaciones, gracias a Fundación Johan Cruyff, gracias a la Caixa y gracias también a Iker Casillas, pues es un lujo. Así que vamos a disfrutarlo todos los avulenses. Casillas se acercó a los presentes, firmó autógrafos, se hizo fotos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Y confesó sentir envidia por los niños, por las generaciones que pueden disfrutar de instalaciones como esta situada en el barrio de San Antonio de la Capital, en La Cacharra. Cuando yo tenía 4, 5, 6, 7 años y jugaba al fútbol, no tenía este lugar para poder hacerlo. Era la arena, era a veces piedra y, bueno, pues es verdad que eran otros tiempos. Yo me alegro enormemente que la evolución en todo haya ido a mejor y esto es una prueba de ello. Tener un campo con estas instalaciones, con todo, con las porterías, con el césped, de verdad, es muy difícil, es muy difícil y solo tengo palabras de agradecimiento para, como he dicho, para la Fundación Cruyff, para la gente que está metida en este proyecto que es una realidad y, sobre todo, como he dicho, que os tengo envidia de poder tener una instalación tan bonita y tan perfecta como esta. La Fundación Iker Casillas tiene varios proyectos para Ávila. Evidentemente, cuando tenemos muchos, pues alguno tiene que salir. Con Jesús estamos teniendo un trato de hace muchísimo tiempo muy entrañable, muy cercano y, como digo, como también tenemos el tema del COVID, pues a veces es el que te para un poco el poder decidirte. Si todo va bien como hasta ahora y parece que la cosa se va relajando y puede que entre todos podamos superar esta pandemia, pues estoy convencido que van a llegar cosas muy interesantes y muy buenas para los abulenses y para todos en general, para uso y disfrute. De momento, ya lo está este campo en el que Iker Casillas volvió a ser portero rodeado de abulenses que le admiran. Se ha celebrado, hemos sido protagonistas todos los abulenses porque se ha disputado el Campeonato Provincial este fin de semana en la capital con cinco clubes que aportaban, pues nada menos que 170 deportistas. Y este es el vídeo que nos ha hecho Sonsoles Martín. Sonsoles Martín 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!